Belinda revela fotos de su serie para Netflix, Bienvenidos a Edén. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Esta semana Netflix revelaría a través de redes sociales las primeras imágenes de Belinda, en la filmación de su nueva serie Bienvenidos a Edén, la cual se estrenará finalmente el próximo mes de abril. Las fotografías revelan a la actriz y cantante mexicana, junto a la modelo española Lola Rodríguez, donde vemos a la cantante portar con un vestido morado y un abrigo de piel de color azul, menos que su compañera de escena luce un vestido plateado que resalta su cabellera azul, lográndose un efecto bastante hermoso a simple vista. Aunque curiosamente no es la primera vez que Belinda comparte adelanto de Bienvenidos a Edén, pues recordemos cuando se filmaría esta propia serie, la cantante compartiría más de un adelanto previo a este mismo, pues a pesar que los adelantos por así decirlos, realmente no era cerca de la propia historia, sino más bien del set de grabación, en la cual incluso se llegó a ver al propio cantante de botella tras botella en uno de estos. Sin embargo, estos nuevos adelantos, significa que la serie está más que lista para salir, siendo así su fecha de estreno este mismo abril. La serie consiste en la historia de unos jóvenes que son invitados a una fiesta sumamente exclusiva de la historia, pero el paraíso no es lo que parece. Por su parte, Belinda también publicaría en su cuenta de Instagram las fotos pertenecientes a Bienvenidos a Edén. En dicho post, la cantante recibiría bastante apoyo por parte de cada seguidor suyo, quienes dedicarían emotivos mensajes como Ya quiero verla, huele a éxito, estás hermosa, ganas de verla ya, lo mejor está por venir, ganando como siempre. Entre muchos otros más, la serie de Bienvenidos a Edén gira en torno a Soa, interpretada por Amaya Averasturi, y cuatro personas más consideradas influencers, por la alta actividad que tienen en redes sociales, y millones de fanáticos que los siguen en esas redes sociales. De esta manera, un día de la nada, recibe una invitación para asistir a una fiesta de lujo, que está en una isla secreta que organiza una marca de bebidas, está con la idea de una promoción. De momento, todo parece ser ideal, aunque después iniciará cada uno de ellos una gran aventura, que gira en torno a la pregunta, ¿Eres feliz? Introspectiva para algunos, simple para otros, e imposible para los demás. Una situación que sin duda alguna, les cambiará la vida a todos los asistentes, entre ellos a la propia Belinda. De esta manera, la primera temporada, estará conformada por ocho episodios, ya que su estreno está por llegar en abril, se ha informado que el elenco regresará para la segunda temporada. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parecen las fotos de Belinda en Bienvenidos a Edén? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Belinda, y también de Christian Oval, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también de que esto me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con Nodeli. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete de una vez, y activa la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas nada de nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete!